Hoy por fin ha llegado el día clave para las bolsas europeas. Estamos hablando de ese referéndum de independencia que se está celebrando en Escocia en estos momentos. ¿Y qué puede hacer el pequeño inversor ante un acontecimiento de estas características? Desde Link Securities nos dicen que lo más razonable es mantenerse alejado del mercado fuera de las bolsas hasta que se conozca el resultado definitivo de este referéndum que será mañana por la mañana. Recuerden que los escoceses pueden votar hasta las 11 de la noche de hoy. Y para quienes tengan una pequeña cartera, para un pequeño inversor que tenga una cartera de acciones, lo más recomendable, según esta firma, sería intentar cubrir algunas de nuestras posiciones largas. En la actualidad de la jornada las bolsas europeas están registrando ganancias destacadas después de que la Reserva Federal mantuviera ayer sin cambios ese mensaje de que mantendrá los tipos de interés bajos o en los niveles actuales durante un periodo prolongado de tiempo.